...podría entrar en la Iniciatión Venustar. Esto no resulta contradictorio con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que muchas damas llegan a la quinta Iniciatión del Fuego estando ya muy viejas, cuando ya tienen que desencarnar. Entonces la gran ley les da un vehículo masculino para que continúen su trabajo. El caso de la Mavatsky es un hecho concreto. Es encarnado ya muy anciana, entonces ahora se le dará un cuerpo masculino para que pueda entrar con energía en la Iniciatión Venustar. Pero me capito, si el cuerpo está joven, si el cuerpo puede soportar las ordalías de la Iniciatión, si todavía puede transmutar sus energías criadoras, pues también puede lograr la Venustar en su presente existencia y con el cuerpo que tiene. Eso es todo. Señor Juan Juan, vamos aproveitar una vez más el nuestro Estado en México para que sejamos desclarecidos lo máximo posible. Entonces, preguntamos al Néstor, ¿cuál es la constitución real del ser humano? ¿Por qué es lo que debemos fabricar y lo que es lo que ya tenemos? ¿Por qué es lo íntimo? ¿Por qué es lo ser? Comprendo vuestra inquietud, hermano García. Y comprendo también las inquietudes de todos nuestros hermanos gnósticos de la República del Brasil. Considero necesario que se reproduzcan nuestras obras. El misterio del audio florecero, y muy especialmente en nuestra última obra, titulada Las Tres Montañas. Allí hemos explicado claramente lo que se debe fabricar. Obviamente no es el ser lo que debemos fabricar, porque el ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser en sí mismo no tiene principio de día, ni fin de día. El ser es lo que es, lo que siempre ha sido, y lo que siempre será. Entonces, ¿qué es lo que debemos fabricar? Las diversas escuelas de pensamiento enfatizan la idea de que nosotros todos poseemos los cuerpos existenciales superiores del ser. Todas las organizaciones, pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas, afirman que poseemos un cuerpo actual, que tenemos un cuerpo mental individualizado, y que también poseemos el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente. Arturo Pogüe ha escrito bellezas sobre los cuerpos internos del alma. Y que el límite ha estudiado en detalle el astral, el mental, el causal, etcétera, etcétera, etcétera. Elena Petroni Danavatsky cita a tales vehículos en sus diversas obras. Ruhl-Alf Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etcétera, también mencionan a tales vehículos suprasensibles. Ruhl-Alf Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etcétera, 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 etcétera. Ruhl-Alf Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etcétera, 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 etcétera. Ruhl-Alf Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etcétera. Ruhl-Alf Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etcétera. Ese es el mismo error de todos los investigadores ocultistas y esoteristas, o mejor dijéramos ser dos ocultistas y ser dos esoteristas, que me dispense el señor Límiter, pero estoy afirmando lo que es verdad, no quiero con esto decir que Límiter no fue un placer evidente y auténtico, tan poco estoy negando que ella ha sido un maestro, obviamente que sí lo fue, y conozco muy bien a Mr. Límiter en los mundos superiores, es todo un maestro, tampoco estoy negando las facultades de los distintos investigadores, únicamente estoy aclarando algo que no se había aclarado, estoy estudiando juiciosamente esta cuestión desde un nuevo ángulo, en detalle, minuciosamente, estoy viendo facetas que ellos no vieron, y afirmaré esto, decirlo, no es una crítica destructiva, quiero más bien complementar mis enseñanzas con esos autores, no todos los seres humanos poseen, o mejor dijéramos, hablo claro, corrijo la palabra humanos, digo más bien, no todos los humanoides poseen tales vehículos, por el hecho mismo de ser humanoides no pueden poseer tales vehículos, esos vehículos son de los humanos, no de los humanoides, puede que lo que esté diciendo lastime a algunos oídos suspicaces, pero hay que hablar claro, distíngase entre humanos y humanoides, distíngase entre hombres auténticos y homúnculos racionales, para ser un legítimo humano, en el sentido más completo de la palabra, para ser un hombre real y verdadero, se necesita poseer los cuerpos existenciales superiores del ser, quien no posee tales cuerpos no es tampoco un ser humano, será un humanoide, pero no un humano, será un homúnculo, pero no un hombre. Ampliemos este concepto y miremos a la humanidad entera, está formada por animales intelectuales, es difícil hallar un hombre, recuerden ustedes la fábula aquella de Diógenes con su linterna, anduvo por todas las calles de Atenas buscando un hombre y no lo halló. Aquí mi amigo Alejandro Salas dice que sí lo encontró, y que lo descubrió en Francia, que era Marat. No hay duda de que Marat fue un gran iniciado, eso es así. Todo ese grupo de la Revolución Francesa es bastante interesante, pero realmente es difícil hallar un hombre. Nadie nace con un cuerpo astral, exacto de los hombres. El cuerpo astral hay que fabricarlo, en la forja de los cíclopes. Es bueno saber que en el semen, en el en-semenis, en el esperma sagrado, existe el hidrógeno sexual Si-12. Aprender a transmutar el semenis en energía creadora es indispensable. Sobre transmutar, dijéramos, ese hidrógeno sexual Si-12 es urgente. Cuando nosotros transmutamos la entidad del semen, fabricamos entonces el cuerpo astral. El hidrógeno sexual Si-12 viene a empapar primero las células orgánicas, y luego toma forma concreta y definitiva en el cuerpo astral. Una vez que nosotros hemos fabricado tan precioso vehículo, se hace indispensable poseer una mente individual. El humanoide intelectual no tiene mente individual. Tiene mente, y eso es diferente. Al hablar así, quiero que reflexionéis. Muchos han considerado al Ego como algo divino, subliminal y nefau. Se habla del Yo subliminal del Ego. Se coloca el Ego en todos los altares. Se diviniza, se le deidifica. Pero en verdad, hermanos, os digo que el Ego es una suma de agregados psíquicos, un conjunto de Yo es diablos, que personifican nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos Yoes, cada uno de estos agregados psíquicos, posee su propia mente particular. Entonces, obviamente, nosotros no tenemos una mente individual, sino un conjunto de mentes. Y eso es diferente. Cuando el Yo de la Ira predomina en determinado momento, el individuo piensa en forma iracunda. Todo lo que concibe cree que es lo último y la última palabra. Cuando coricia, traza planes y proyectos, etcétera, etcétera, y se crece en el único. Cuando está lleno de celos, y sé yo tengo celos, y crece, siente que es la última palabra. Cada Yo que se manifieste en un momento dado en nuestro organismo, crece en el último, el posterior, el definitivo, la fuertal. Cada uno de esos tiene su mente. Y por tal motivo, nosotros todos estamos llenos de contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa, como la negamos. Tan pronto juramos lealtad ante la era de la Gnosis, como violamos esa lealtad. Tan pronto juramos amor a otra persona, cuando nos retiramos. Por tal inclusión. ¿Dónde está la individualidad de la mente? Cada Yo tiene su mente, sus ideas propias, su criterio propio. Y todos estos Yoes dentro del cuerpo luchan incesantemente unos contra otros, y todos contra todos. Todos estos Yoes quieren cada uno controlar la máquina orgánica. Entonces, ¿dónde está la individualidad de la mente? No hay mentes, sino mentes. Necesitamos fabricar un cuerpo mental, y eso es posible mediante la transmutación del esperma sagrado en energía. Cuando nosotros transmutamos el hidrógeno sexual, si no hace, entonces conseguimos fabricar ese cuerpo mental. Así, sólo así, venimos a tener mente individual. Mucho más tarde, si hace necesario, posee un cuerpo causal, un cuerpo de la voluntad consciente. Todos los seres humanoides no hacemos otra cosa sino suplir. Realmente la gente son víctimas de las circunstancias. Nadie sabe determinar circunstancias, son víctimas de ellas. Cuando uno desarrolla el cuerpo de la voluntad consciente, puede determinar las circunstancias, puede originar nuevo orden de cosas, es dueño responsable de sus actos. Antes no, antes es un irresponsable. Así pues, mis caros hermanos, una vez que uno ha fabricado los cuerpos existenciales del Ser, entonces sí puede darse el lujo de encarnar a ese principio sutil llamado Alma Humana. Y sólo así, venimos realmente a convertirnos en hombres con alma, en individuos verdaderos, en individuos legítimos, en hombres auténticos, en humanos reales. Observen ustedes el panorama de todas las cosas. Lo único que vemos en el mundo son criaturas irresponsables, animales intelectuales, humanoides, nacionales. Claro es encontrar un hombre real, un hombre auténtico. Los mundos internos podemos darnos cuenta quiénes poseen los cuerpos existenciales superiores del Ser y quiénes no los poseen. Así pues, repito, no es SER lo que necesitamos fabricar. El Ser es el Ser y él es eterno. Ahí no hay necesidad de fabricarlo. Lo que necesitamos es crear los cuerpos existenciales superiores para el Ser. Y eso es diferente. Entendido? Y el proceso de encarnarnos, o de recibirnos, o de ligarnos con los tres principios superiores, de alma, budi y humana. Y lo que es la alma humana y lo que es la alma divina. Voy a dar respuesta a esta pregunta. La tributa indostánica es una tremenda realidad. Atma es el Íntimo, el Ser. Budi es el alma espiritual y es femenino. Mana superior es el alma humana y es masculino. Amén. Amén.